Todo funcionará, el amor lo salvará Y aunque crea que es real, aún no lo sé Yo lo vi, me gustó, y tan dulce se portó Y aunque crea nuestro amor, aún no lo sé Él me ama, ¿acaso es verdad? Yo lo amo, con eso bastará Besos de amor, solo una solución Besos de amor Besos de amor, es mi momento hoy Yo, yo quiero saber, así que ahí voy Cálmate, está bien, te amará no importa qué O tal vez me equivoque, aún no lo sé Siempre me cuidará, o tal vez no lo hará La pareja ideal, aún no lo sé Él me ama, ¿acaso es verdad? Yo lo amo, con eso bastará Besos de amor, solo una solución Besos de amor Besos de amor, es mi momento hoy Yo, yo quiero saber Así que ahí voy Aquí voy Mi corazón me dice que saldrá todo bien Pero si estoy soñando me va a doler Solo es un sí o es un no Que sé yo sí, pero el no Es mi Romeo, no Hay una sola forma de saber Besos de amor, solo una solución Besos de amor Besos de amor, es mi momento hoy Yo, yo quiero saber Quiero saber Así que ahí voy Aquí 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 voy Gracias.